Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Ábreseme el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Y en esta ocasión vamos a tener de invitado a otro artista visual. Me parece que igual de Tuxtla Gutiérrez, sino pues que nos corrija en su momento. Él es Andrew. ¿Cómo estás, Andrew? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues muy bien, gracias por la invitación, por brindarme este diálogo en este espacio y poder compartir mi trabajo o mi experiencia. Yo me encuentro muy bien. Actualmente estoy en mi ciudad, elaborando algunas cosas, pero muy bien. Perfectísimo. Ahorita vamos a ir desglosando todos los temas posibles que podamos abordar dentro de nuestro rango de tiempo. Me gustaría preguntarte, Andrew, ¿cómo es que ha sido tu acercamiento a las artes visuales? Más o menos, ¿en qué momento? Vaya, ya muchos artistas y creadores, creadoras nos han dicho que desde niños, ¿no? Lo normal, ¿no? Que te ponen a pintar y todo eso. Pero más allá de esas primeras experiencias, ¿en qué momento tú te interesaste por, vaya, profesionalizarte en la disciplina? Cuéntanos. Bueno, claro que puede ser muy cliché, igual que todos, igual el acercamiento más constante a esto, esta práctica sobre el dibujo o la pintura. De lleno a mí, me intrigó primero el graffiti. O sea, es un contexto muy distinto a lo que hago en la actualidad, pero emprendió de esa manera. Me encontré con el graffiti en la secundaria y empezaba como a hacer bocetos en mi libreta y todo eso. O sea, era como un proceso muy libre y pues realmente no tenía nada que ver con lo que posiblemente hago hoy en la actualidad, como el arte urbano o pintura, pues figurativo. Yo creo que pues se dio como el paso. Creo que hay un punto muy importante en mi vida que creo que es cuando conocí a Gil Rodríguez. Es un egresado igual de la licenciatura en artes visuales. Entonces, como que pues ahí tuvimos un acercamiento constante con él y pues él me motivó principalmente a estudiar y meterme a la carrera de lleno a visuales. Entonces, yo creo que mi primer acercamiento totalmente al profesionalismo, no tan bien como el profesionalismo, perdón, sino como algo más estable en la gráfica pictórica, pues es el acercamiento con él y ya después informarme, pues porque yo no sabía que había una licenciatura como tal. Entonces, ya mi panorama en ese entonces de adolescente era muy vago porque realmente quería estudiar arquitectura. De hecho, pues fui, estudié el propedéptico en arquitectura, pero no me sentía como tal entusiasmado en esa carrera. Pero después es que después del acercamiento con Gil y ya informarme sobre esto de la carrera, pues ahí cambió totalmente mi producción gráfica y pictórica. Oye, qué interesante todo esto que cuentas, porque pues de todo esto que dices hay como un camino muy estrepitoso, ¿no? O sea, vas como convergiendo con el arte urbano, con esa cuestión del graffiti, con un referente, ¿no? En ese momento, que es este, el compañero Gil y todo eso, y llegas a Artes Visuales. ¿Cómo fue tu experiencia en la carrera? ¿Es lo que tú esperabas? ¿Te quedó a deber? ¿Te dio las herramientas necesarias para que tú abrieras tu propio camino? ¿Cómo fue toda esta experiencia? Híjole, creo que al momento, pues sí me llevé una gran sorpresa. O sea, sí esperaba, no sé, como que pues el nivel de satisfacción que tenía cuando presenté mi examen profesional. Y lo primero, lo primero de lleno es que no me encontré con áreas que tenían que ver algo con arte urbano. Después, después de todo ese proceso, yo creo que, o sea, fue tan inmediato y espontáneo, pues todo eso del proceso de estudiante. Yo creo que sí me, me tuve que como que acomodar algunas cosas, porque yo, yo totalmente hacía ilustración, o sea, no, nada que ver, como te comento, nada que ver con el andro de hace siete, ocho años. Este, y dije, no manches, entonces como que tengo que producir algo que, de lleno, me puse a hacer cosas muy figurativas. Me acerqué mucho al óleo, tuve cierto criterio con la pintura, este, durante mi formación, o sea, y después llegó algo muy interesante, creo que también eso tuvo que ver mucho en mi formación en la plástica. Y después, cuando me encuentro con el informalismo, o sea, me informo sobre pintura informalista, y yo realmente como que me apasionó demasiado la pintura informalista, por, por los criterios, este, plásticos, las texturas, y dije, es otra, otra connotación de, este, gráfica. Y dije, no manches, esto es impresionante realmente, porque cuando me puse a hacer mi meses, el ideal que tiene en ese momento un estudiante normal en una carrera de artes es, es crear como que, pues, cierto realismo en tu pintura, o agarrar un nivel autorealista. Pero, pues, ya a partir de, 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 de que tuve acercamiento con, 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 con la pintura informalista, entonces dije, pues, ah, este, me motivó plenamente para hacer como que producción con ese, con ese criterio. Y, y, y antemano creo que también funcionó la idea, creo que, bueno, no, no, no sé si fue la idea de la, de la licenciatura, no sé, pero trajeron a, a un docente que es de Jalapa, se llama Israel Barrón. Entonces, también, eh, me, me ayudó demasiado porque, pues, yo como creador, eh, tengo como dos variantes, dos personalidades en ese, en, bueno, en este momento también, porque me gusta ilustrar, igual, de la misma forma me gusta estar pintando figurativo, pero conocer a este maestro me llenó de, de tanta plenitud, pues, o sea, conocer que la ilustración, eh, en un margen tiene, tanta importancia y no como la sociedad o el mismo sector, eh, estudiantil cree que tiene la ilustración completamente, eso es una, una idea tan errónea que tenemos como, como creadores, este, disminuir el criterio de la ilustración ante la pintura o cosas así. Entonces, creo que eso es como los balances que he tenido como, como creador en, en mi profesión. Perfecto, me encanta todo lo que dices porque, pues, hacia allá es a donde nos queremos dirigir porque, pues, comentas muchas cosas, ¿no? O sea, eh, lo que puede pasar cuando entras a una licenciatura en la que, pues, tienes ciertas expectativas como tú, ¿no? Que esperabas encontrar o, o, o escuchar que, que hablaran de, del arte urbano, así como también, este, te abrieron las posibilidades, algún maestro o las técnicas que te enseñaron, ¿no? Y, y pudiste experimentar, pues, el arte visual, este, y plástico desde otras disciplinas y desde otras áreas, ¿no? Y explotándolo, eh, de acuerdo a tus, a tus capacidades y a la manera en que te, te, te enseñaban las disciplinas y las técnicas, ¿verdad? Pero, eh, bueno, ahora me gustaría que, que estabas hablando de, 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 de la pintura informalista, eh, me gustaría preguntarte acerca de, de quiénes han sido referentes para conformar tu estilo y si podrías decir más o menos en breves palabras o en la manera que tú puedas definir tu propio estilo. Bueno, eh, creo que, eh, creo que el, el proceso creativo de un pintor rige por el conductivismo que tiene una relación en su entorno, eh, yo creo que, no sé, este, como referente en la pintura informalista, pues, como, como tal, eh, pues, hay un pintor, eh, que se llama Alce Kiefer, eh, tenemos un pintor acá, de, de hecho, es, de lo más grandioso que tenemos acá en México también, se llama Rafael Cauduro la obra de ese señor es impresionante realmente porque trabaja con un material alterno material que no necesariamente tiene que ser el óleo sino creo que la complejidad de esta pintura es no solo la cuestión de crear la atmósfera o cuestiones humanas de canosidad o no sé yo creo que va más allá de un simple criterio técnico porque realmente o sea, ves la pieza de Rafael Cauduro y te dices wow, esto es impresionante o sea, realmente te quedas así con con la impresión o la admiración o sea, creo que hasta estoy exagerando estoy romantizando tanto la pintura de él pero te dices wow, cómo llegó a crear este este efecto de piel o sea, es impresionante y aparte la iconografía pues el discurso conceptual que él maneja pues no no es como tan fácil de descalificar o crear un juicio el estilo que que uno manifiesta como pintor o tiene como de plano en un perfil dado a sus situaciones creo que es este es como o no sé las fotografías que nos tomamos en la mañana o de forma rutinaria entonces yo creo yo creo que ando en ese proceso todavía explorativo o sea este como he tenido ciertas ciertas series una de hechas de de las más interesantes que bueno que tengo trabajando se llama espectrografías yo creo que por eso de alguna manera me van a identificar las las personas que con las que tengo mucha cercanía pero por cuestiones este técnicas creo que todavía estoy en un proceso porque estoy joven todavía en la plástica ah perfecto me encanta eso este vaya no solamente que si que en realidad seas joven sino que te consideres este como una persona un creador en proceso no de construcción y que y que el estilo no solamente sea algo estático que tú llevas como un objeto en tu mochila sino que va es algo que tú vas como armando no como si fuera un rompecabezas este y en algún momento pues tú tú podrás decir o podrás seguir diciendo que está en construcción continua no y creo que depende también de del creador o de la creadora pues la capacidad de exploración ¿no? y de seguir reinventándose como como artista y eso es lo que me gusta de lo que comentas entonces me gustaría preguntarte en este momento ¿qué te inspira este o qué te hace qué te qué es lo que te impulsa para crear en este momento porque he visto en tus redes sociales que hay muchas piezas recientes que tienen que ver como con esta cuestión cotidiana hay algunas este un cuadro o ilustraciones que tienen que ver con una persona en una combi o con algunos animales o algo que tiene que ver con con el entorno ¿no? o sea todavía sigues tocando la temática de lo urbano ¿no? pero tal vez desde otro punto ¿no? no precisamente como como lo que se imagina cuando alguien dice arte urbano ¿no? que podría ser este de algún mural u otra cosa ¿no? sino que lo llevas a algo a lo realmente urbano y cotidiano ¿no? que es la gente que está transitando en las ciudades en los mercados en los en los transportes públicos en donde sea ¿no? y las cosas que rodean a a a a la ciudad entonces ¿qué es lo que te inspira? bueno creo que la inspiración viene no sé viendo a mi familia principalmente eso es el principal factor de de la creación a veces la familia la gente que tiene ahí cerca pues los vecinos la señora del pozo del mercado no sé o sea yo creo que en este momento me encuentro en un proceso creando estos paisajes urbanos pero con una iconografía que se sienta tostleca o sea que no se sienta reinventada o knife por el estilo o con con una pretensión digamos este glacial porque hay que tener en cuenta eso que que bueno en la pintura pues igual existe ciertas jerarquías como ejecuta pues una pieza entonces uno como pintor se debe cuestionar esas cosas porque igual el hecho de pintar por ejemplo una persona en la calle o sea estás como romantizando la idea de la pobreza y eso es este algo nefasto como pintor este porque realmente estás como siendo muy turista de algo que no es ajeno y que también no es algo muy bueno de decir o sea no creo que la gente que anda en pobres extremas y digan ah pues tan chido eso no pues yo creo que sinceramente pues ando haciendo los paisajes o retratos de algunas personas porque creo que pues son partes de mí de mi entorno cuando salgo no sé a un lugar o cuando salgo a comer al mercado pues me encuentro ese tipo de personas me platico tengo cercanía con ellos en eso va la cuestión de los paisajes romanos que estoy haciendo y cuestiones de los animales porque realmente yo me titulé bueno me gradué porque estoy todavía en la tesis yo me gradué con un proyecto que se llama Pardín con nada que ver con mi producción o sea con pintura yo hice una investigación sobre el jardín porque pues también tengo cercanía de parte de mis abuelos que son de Soyaló y pues allá abunda demasiado el enequén y todas esas plantas endémicas entonces se me hizo curioso como yo vivo en una ciudad y como que no puedo tener mi jardín como lo tienen las personas de allá del pueblo porque yo vivo como en un departamento de la segunda planta y tengo mi jardín pero pues de maceteras o sea es algo como muy extraño pero pues es algo que que cuando cuestiona la idea de la ciudad te preguntas no sé porque cuando entras en la ciudad a primera vista te das cuenta que la ciudad está hecha por para carros y las grandes construcciones y toda la onda pero por las personas no nada que ver con la arquitectura es una idea muy occidental la verdad entonces me cuestioné eso de tener las plantitas ahí en mi casa y dije es algo muy diferente y pues por lo por lo consiguiente yo pues estoy así como que me gusta mucho el criterio la anatomía o a veces también la vida de algunos ejemplares que tenemos acá en Chiapas de hecho me he sacado algunos unos diplomados en eso de etnología porque me gustan mucho los insectos eso es lo que más me fascina entonces pues yo tengo como esa esa unión o sea de ser de tener ser ilustrador pero ilustrar algo que tengo cerca así sean los animales que tenemos acá o sea no tengo o sea sería una exageración como que agarrar una iconografía que no es de acá sino teniendo como que solo irse a la calle o a la placita o no sé o algún alguna colonia cercana y te puedes te puedes te puedes tener un buen de imágenes y evidencias para desarrollar gráficamente pictóricamente es una variedad extraordinaria la verdad perfecto que gran respuesta porque me gusta hay muchas cosas que por ejemplo puedo identificar que una de ellas es esta curiosidad repito que que te impulsa no solamente a crear sino a conocer y acercarte a tu contexto o a las cosas que te interesan no en este caso pues hablabas de las personas con las que te este con las que convives este frecuentemente que pueden ser tu familia o pueden ser como lo decías no la señora que vende sol entonces este acercamiento está muy pues muy apegado a lo que realmente haces para alguien que no conoce esto que tú estás mencionando tal vez y la pieza esté descontextualizada para ellas o alejadas de una idea que tiene que ver con esta cuestión de que el artista tuvo una relación estrecha con alguien para poder haber realizado esa obra y eso es lo que nos gusta que los artistas se acerquen que no estén tan alejados como tú lo decías de la realidad o descontextualizados en este sentido pero bueno vamos a pasar a las preguntas concretas Andrew y me gustaría pues lanzarte la primera ¿cuál es tu color favorito? Pues el rojo la verdad el rojo Ok ¿tu género musical o la música favorita? Híjole estando en México y en Chiapas creo que es difícil o sea yo escucho de todo la verdad Perfecto entonces si te tuviera que preguntar ¿qué es lo que escuchaste esta mañana? Híjole estaba escuchando Marimba Perfecto Marimba Grandioso ¿eh? Grandioso Ahora ¿lo que más te gusta hacer? Pues lo que más me gusta hacer este a diferencia de lo que lo que hago dibujo pinto pues no sé pasar mis ratos libres con con mi familia ¿sí? eso es lo que hago lo que más disfruto también Perfecto esa es una gran respuesta ahora ¿algún suceso de la infancia o algo de la adolescencia que siempre te te acuerdes de que eso pasó ¿no? o que eso te pasó? Híjole sí, la verdad yo la neta soy honesto he tenido un gran dilema con los maestros o sea creo que me considero una persona súper tranquila la verdad o sea desde mi proceso formativo durante el kinder la primaria siempre he sido la misma persona pues o sea súper callada y entonces yo creo que de ahí creo que las personas o sea los maestros han abusado también de esa manera pues del alumno que es así distante y a veces suena a ser se escucha muy cruel la verdad porque los maestros como que descalifican la este este tipo de de perfil de alumnos o de personas creo que si he tenido un pésimo maestro durante creo que toda mi toda mi formación educativa ok grandioso si siempre van a haber excepciones no siempre hay excepciones de eso de eso no no cabe duda ahora lo siguiente es un pequeño o bueno un espacio dependiendo qué tan pequeño qué tan grande lo quieras hacer para que tú des alguna recomendación algún mensaje o alguna idea que quieras compartir para todas las personas que nos que nos escuchen pues principalmente que apoyen pues la a la a los creadores pues de acá locales o sea que apoyen su trabajo no necesariamente a veces tienen que comprar artículos o obras de ellos sino mismo que puedan ayudar a reaccionar o también compartir o eso te trata también eso de lo que nosotros hacemos como creadores se trata de que también las personas puedan opinar sobre sobre la situación o sea tampoco hay que jerarquizar que alguna obra sea debatible pues porque toda obra va a ser debatible y también se puedan crear juicios pero lo principal es eso crear colectividad entre personas porque realmente pues eso está ayudando mucho también para llegar a más a más estancias romper con esos círculos viciosos que son también las galerías también eso puede ser muy contradictorio porque yo expongo también pero no digo que no siempre se le debe dar como que importancia a estos a estos espacios cerrados también sino bien tratar de buscar pues otros espacios que pueden hacer más para el público en general y pues para abrir el diálogo y el debate de todo de lo que todo que de lo que acontece en la realidad ahorita genial genial pues muchas gracias Andrew por estar en el programa pero antes de irnos antes de despedirnos cuéntanos cómo te podemos encontrar en las redes sociales dónde te podemos seguir pues antemano gracias a ti por el por este por este espacio por invitarme espero que pues este espacio siga creciendo más más y nada más eso tengo que decirte muchas gracias y pues en las redes estoy como Andrew Andrew Dominguez siempre en Instagram y Facebook son las únicas redes que utilizo más seguido perfecto perfectísimo Andrew Dominguez muchísimas gracias vamos a seguir en sus redes sociales a este tremendo creador artista y vamos a darle continuidad a sus obras vamos a ver en dónde nos puede invitar a ver sus exposiciones en dónde puede estar posiblemente haciendo algún mural o haciendo sus procesos creativos y todo eso entonces a todos los que nos llegaron a escuchar hasta este momento les agradecemos mucho les pedimos que compartan este programa que sigan a Andrew y que sigan apoyándonos para que este programa crezca para que el episodio envejezca bonito y bien y posiblemente en dos años tres años o en un año uno nunca sabe pueda estar Andrew nuevamente en el podcast y bueno nos vemos en la próxima ocasión hasta luego hasta luego bye